Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Así desecha el régimen de Maduro a quienes ya no sirven a la revolución bolivariana. Ni los militares ni exministros están a salvo de ser detenidos y dejan de ser funcionales al chavismo. Algunos pagaron las sospechas con su vida. Antes de continuar con esta información, los invito también rápidamente a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Cuando algunos medios difundieron que el Tribunal Especial, de primera instancia en funciones de control con competencia, decretó privativa de libertad contra varios militares y civiles, llama la atención que entre ellos aparezca el nombre de Leonardo David Chirinos Parra, un funcionario activo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en el Zulia, hermano del S-2 Leandro Leomar Chirinos Parra, detenido como por la operación Hedón y quien se hizo viral a través de un video difundido por la Fuerza Armada. El 6 de mayo, Carmen Parra, madre de los hermanos Chirinos, aparece en un video diciendo que el 21 de abril su hijo Leonardo David fue llevado a la DGCIM Central en Caracas. Nueve días después, él le hace una videollamada donde asegura que lo estaban acabando para que revelara el número de teléfono de su hermano S-2 Leandro Leomar. La señora Parra aseguró a Benca TV que su hijo Leonardo David fue acabado por DGCIM, pero horas después habría sido presentado ante el Tribunal por los delitos de traición a la patria, rebelión y conspiración con gobierno extranjero. Ese es un caso revelador de lo que ocurre con la Revolución Bolivariana, un trapiche que va exprimiendo y aniquilando a quienes desienten o polemizan con los sectores de poder establecido. Ni siquiera los funcionarios de la tenebrosa DGCIM están a salvo, tampoco los del SEBIN, mucho menos los de la Fuerza Armada de Acciones Especiales. No importa cuánto hagan por complacer las órdenes del gobierno, no importa cuánto acaben, cuánto roben en los hallamientos, cuánto humillen a militares y civiles que son detenidos por razones políticas, pero tampoco están a salvo los militares por muy alto rango que lleguen a tener. Deben tener la convicción de estar dispuestos a complacer a la revolución en lo que sea, por encima de principios, dignidad y familia. Son útiles a la revolución en la medida que la alimentan, pero cuando ya no aportan lo que esa revolución quiere, se conviertan en peligrosos elementos. De ejemplos así están llenas las cárceles venezolanas. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden compartir a través de redes sociales para hacer viral toda esta información. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día.